Hola de nuevo. Como dijimos, ya estamos listos para nuestras sesiones de retroalimentación. Nos tomarán de 30 a 60 minutos. Esta es una actividad de carácter interactivo y de nivel de dificultad medio alto. Para desarrollar estas sesiones debemos tener en cuenta algunas cosas. El ingrediente más importante de una retroalimentación es la honestidad. Y a veces las personas pueden sentirse intimidadas o tímidas de dar una expresión sincera de nuestro prototipo porque piensan que el equipo está muy comprometido y ha trabajado bastante en ello. Por eso es importante crear un ambiente que anime a una conversación tranquila y honesta. Una de las cosas que debemos aclarar es que es solo un prototipo y que todavía está en desarrollo. Y decir que no hemos invertido mucho tiempo en la construcción del prototipo, que es un borrador, y así los liberamos de la culpa de tener que cambiar o borrar algo. Si es posible, y si así lo hicimos, entreguemos diferentes versiones del prototipo para animarlos a que comparen y contrasten y saquen lo mejor de cada uno. Es importante mantenernos siempre en un tono neutro. No estemos a la defensiva ni tampoco haciéndole fuerza a nuestra idea. Escuchemos todos los comentarios y tomemos apuntes tanto de los comentarios positivos como de los negativos. Es muy importante también invitar y animar a los participantes a construir sobre la idea y a cambiar el prototipo durante la sesión. Debemos estar preparados para quitar algo, para borrar, para añadir o para eliminar por completo partes de la idea. Podemos utilizar las páginas 68 y 69 del Designers Workbook para facilitarle a los participantes el proceso de retroalimentación. Esta plantilla tiene básicamente tres cuadros en los que los participantes deben escribir qué desean conservar del prototipo, qué deberíamos mejorar o aumentar en nuestro prototipo y, por último, a qué deberíamos restar la importancia o eliminar definitivamente nuestro prototipo.